Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de plantes, me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. En la biblioteca de Genevieve, consulté un diccionario, y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de patracios del género amlistoma. Que eran mexicanos, lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas, y el cartel en lo alto del acuario. No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al jardín de plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonoreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordé a los acuarios, y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados. Que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían que la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía inquieto. Buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos. Esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal. Delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Usted se los come con los ojos, me decía riendo al guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Pero, lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolodos. Ellos y yo sabíamos. Por eso, no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó, y yo comprendí. Ahora, soy definitivamente un axolotl. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Y si pienso como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa.